Hola amigos, soy Raúl de Madera Reclamada. Hoy les traigo un proyecto que realicé con una madera que me acabo de encontrar en mi patio. Es una madera de construcción, antigua, está totalmente griseada, se le dice así, ese efecto gris que queda por estar en intemperie, sobre todo por la humedad, el frío y todo esto. La madera obviamente está llena de clavos, está en mal estado, bueno, lo primero que voy a hacer es quitar los clavos, lamentablemente no tenía una saca clavos grande, tuve que hacerlo con el martillo, bueno, ahí como pude. Hay un truco muy bueno, que es calentar el clavo con un soplete, y así sale bastante fácil cuando está puesto de mucho tiempo en este tipo de madera, pero tampoco tenía el soplete a mano, así que lo tuve que hacer, digamos, a la vieja usanza, simplemente con el martillo, sacar todos los clavos, este es un tema de los que nos enfrentamos cuando recuperamos maderas, ¿verdad? Cuando reclamamos maderas, es el tema este, ¿no? Algún día me gustaría tener también un detector de estos pequeños, que te indican si puede haber metales o clavos dentro de la madera, porque lo encuentro que es algo muy útil. Los clavitos los guardo para luego, luego les mostraré algunos tips y cosas que se pueden hacer con clavos viejos y oxidados. La idea es cortar un pedacito de madera de como una pulgada, con el cual voy a hacer una jabonera, ¿vale? Si se quedan hasta el final del video, verán la jabonera. Voy a usar la mesa de sierra de banco casera, que les dejo en el video de aquí arriba, que hicimos anteriormente, que es simplemente muy simple, una adaptación muy sencilla para poder usar la sierra circular como mesa de banco. La idea es hacerle dos pasadas para cortar el ancho posible. Como les decía, uno de los problemas de estas sierras caseras es que no queda mucha altura de corte. Ahí estoy haciendo la primera pasada, con mucho cuidado, siempre poniéndome de lado, por si no llegaste a rebotar. No la voy a hacer completa, porque voy a cortar únicamente la parte de madera que necesito y tratar de dejar el resto lo más entero posible para otros proyectos que me pueden venir bien. Esta madera. Ahí estoy ajustando un poco, siempre conectando y desconectando, ¿verdad? Entre cuando lo estamos operando directamente. Y ahí hago la segunda pasada. Obviamente, me queda todo un sector en el centro que no pudo cortar la sierra, así que voy a cortarlo a la vieja usanza, con un serrucho, como corresponde. Ahí estoy fijando la madera para proceder al serruchado. Lamentablemente tampoco cuento en este momento con mi sierra japonesa, que sería la ideal para este caso. Y el serrucho, pese a que va bastante bien, es un serrucho de obra que le hemos dado mal uso. Así que no corta todo lo fino que debería, pero bueno, para esto va a alcanzar y va a hacer el trabajo, ¿verdad? La idea es terminar el corte para poder simplemente sacar el pedazo de madera. Y ahora voy a hacer otro corte con la fiega. Esto lo hago sin día y me voy a debería. Y aquí tengo mi porción de madera que va a dar lugar a la jabonera, y la verdad tiene varios trabajos que voy a tener que hacer, va a haber que tijar, va a haber que aplanar. Lo primero que voy a hacer es hacer unas marcas. Voy a hacer unos surcos, que son los surcos para que escurra, digamos, la jabonera. Entonces le voy a hacer, la idea es dos surcos en un sentido, que van a ser como para la parte de apoyo, y dos surcos longitudinales o tres para la parte donde va el jabón. Ahora, bueno, lo único que queda es ver todas las medidas correctas. Hay un dicho en carpintería que es muy importante y hay que tomarlo como un mantra, que es medir dos veces, cortar una, ¿no? Porque, ¿qué no le ha pasado de haber medido, de no haber ratificado la medida, y que cuando le hizo el corte, pues, luego, o estaba menos, o estaba más, o, bueno, algún problema. Ahora lo que voy a hacer es ajustar la, bueno, ya lo hice, creo, ajustar la altura de la hoja de la sierra, ¿verdad? Para que simplemente pase como hasta la mitad del ancho de la madera o menos. Y de esa forma hacer los surcos. Ajusto la pieza en una guía que hice, ¿verdad? Es una guía muy básica, que hice simplemente topando en los lados del tablón para poder avanzar en el corte sin problema por el retroceso que pueda tener la pieza por cupa de la sierra. Hago el primer corte, hago el segundo. Esto es bastante sencillo, bueno, siempre mirando que todo esté bien, que todo esté bien colocado, sujeto y demás, ¿no? Ahora voy a hacer los cortes lujo intubinales. Veo cómo queda. Bueno, esto es una pieza, es un prototipo, ¿verdad? Que estoy haciendo para algo que va a llevar más piezas, pero bueno, que va a llevar su trabajo, voy a tener que lijar bastante, nivelar, porque bueno, la cosa no está pareja. Es lo que tiene también cuando se trabaja con madera de este tipo. Bueno, ahí estoy haciendo los otros cortes. Los etubinales, el primer corte. Y al final voy a hacer dos nada más, este... Estoy... Pero con tres quedaría, yo creo que mejor, no sé. Esta vez decidí hacer dos. Así que, bueno, ahí va el otro corte. Siempre midiendo bien todo, viendo que esté todo apagado para hacer las tareas de colocar las piezas, y luego prendemos. Listo. Ahí tengo... Parte del trabajo solucionado. Ahí estoy ajustando nuevamente la altura de la hoja, porque voy a sacarle el lateral, que está un poco sucio, y está un poco fuera de escuadra. Le voy a hacer un pequeño sacado, para que quede más escuadra y más limpio. Eso es todo. Ahí estamos. Terminamos con la sierra de banco. Ya no necesito más trabajo. Ahora lo que queda es lijado y aplicar algún producto. Para lijar, bueno, como ya acostumbre, voy a usar la moladora angular. Y como la pieza es muy pequeña, para no tener problemas como ese que les acabo de mostrar, lo que voy a hacer es armarme una plantilla, una madera, digamos, donde voy con cuñas a poner la pieza, para poder lijar de forma correcta y sin ningún tipo de inconveniente, ni miedo a que se me pueda escapar la pieza, digamos. Simplemente es una madera, con dos trocitos más de sobrantes. Dejo un espacio, como para que me entre la cuña, y al poner la cuña, ejerzo presión, y se queda fija la pieza de madera. Ahí podemos ver. Luego, con un sargento, con una prensa rápida, ajusto todo a la mesa de trabajo y de esa forma obtengo la pieza fijada para poder trabajar con comodidad. Bueno, la moladora no tiene mayor misterio. Ahí ven cómo estoy emparejando. Esa superficie está despareja, que es la parte del corte de la sierra. Luego, voy dando vuelta la pieza, y lijando los distintos cantos y ambas caras, ¿verdad? Esto no tiene mayor misterio. Voy ajustando un poquito con el martillo, digamos, la pieza, para que no se salga, y voy siguiendo un poco la veta en lijado, buscando que la pieza quede lo más presentable posible. Estoy usando una lija de un grano mediano, digamos, es una lija de... Usé dos lijas, creo. Una de 80 y una de 120. No más, porque tampoco para una pieza de madera así no precisamos mayor pulido, digamos. Con que quede bien y suave el tacto es suficiente. También es importante en este tipo de pieza rematar un poco las esquinas, las aristas y todo esto y que no queden filosas. Y todo esto, bueno, lo haremos durante el lijado. Allí pueden ver cómo elijo la cara, digamos, que está abrizada y rápidamente sale nuevamente la veta de la madera preciosa a la luz. Y la podemos observar. Bueno, es un trabajo... La madera básicamente es recortar, lijar y pegar, ¿no? O sea, todos los trabajos con madera son más o menos iguales. Puede cambiar un poco el orden, lijamos antes, lijamos después, pero es como parte del trabajo. Una vez que estoy contento con el resultado final, cómo ha quedado, que haya quedado todo lo pleno que quería, con la forma que quería y tal. Ahí voy a proceder a sellar la madera. En este caso voy a usar aceite mineral de este que se usa para la cola de los bebés o vaselina líquida también se puede llamar en algunos sitios. Normalmente me gusta más usar aceite de linaza, pero bueno, este lo tengo, me lo regalaron y hay que usarlo. Básicamente lo aplico de forma generosa, trato de que entre bien en las ranuras que hice anteriormente y que toda la madera se impregne de este aceite. Este aceite nos va a servir para sellar la madera, conservarla, evitar insectos que aniden en ella, resaltar las vetas y obtener una terminación más fina. Como todos los aceites, y más que va a estar en contacto con humedad permanente, que también la sella para esto, cada X cantidad de tiempo será necesario darle otra capita, ¿no? Eso hay que ir mirándolo y cuando vemos que la madera ya deja de estar tan lustrosa, digamos, tan brillante, pues hay que volver a aplicar otra manito de aceite cada tanto, ¿verdad? No es que sea estrictamente necesario, pero es la forma de que se conserve mejor, es como lustrar los muebles, ¿no? Es una cosa así. Bueno, ahí tengo la pieza ya terminada y lista para poder ponerla a prueba y llevarla al baño. Aquí tenemos la jabonera, bueno, le doy unos toques finales, veo cómo quedó, me gustan los colores, cómo quedó la madera, así que ya está, de un tablón viejo y todo gris hemos obtenido una hermosa jabonera. Aquí tenemos un jabón artesanal que es de Piuque Orgánico, lo pueden buscar en Instagram, si están en Chile y quieren comprar jabones artesanales, sin aditivos, sin colorantes, sin envases superfluos, sin plásticos, estos jabones de Piuque Orgánico los pueden buscar en Instagram. Y listo, eso es todo amigos, nos vemos en un próximo video, muchas gracias por los minutos prestados. Gracias. Gracias.